Bueno, de su lado, moradores en el municipio de Moca, provincia de Espaillat, denunciaron que aún no se ha producido el reforzamiento de la seguridad ciudadana anunciado por la Policía Nacional con motivo de la temporada navideña. Miguel Ángel Arroyo cuenta más. En el municipio de Moca el comercio es muy activo y se intensifica aún más por la época navideña. Es por eso que diferentes ciudadanos de este municipio expresaron su interés de que los agentes prometidos para reforzar la seguridad lleguen a Moca. Ya han anunciado que va a reforzar el sistema de seguridad en las calles en estos tiempos de Navidad. Nosotros esperamos que así sea. No hay Moca, usted lo ve, se ve. No. No hay esos agentes. Para nada. Manifestaron que no se siente en las calles la cantidad de agentes requeridos por la época. En algunos negocios, mientras la población se lo está llevando el mismo diablo. En este año no hemos sentido esa seguridad. Se espera que en los próximos días la Policía Nacional en esta ciudad refuerce la vigilancia en las áreas comerciales. En Moca, provincia Espaillat, Miguel Ángel Arroyo, Noticias Telemicro.